... Bien, señoras y señores. Gracias, Gato. 38 años los iracundos, como muy bien lo dijo Jorge y lo han dicho los compañeros de la radio. Las felicitaciones a los iracundos en estos 57 años de la voz de Melo y también para ustedes de parte de los iracundos, un aplauso por aguantarse en esta tarde tan subiosa junto a nosotros. Pero hoy tenemos un acontecimiento muy especial. Luego de 12 años que no integraba el grupo, vamos a recibir acá, en esta ciudad, hoy, luego de 12 años decíamos a otro de los creadores de los iracundos. Ustedes habrán conocido, los que tienen algunos años más, al gordo burgueño, al bajista. Hace 12 años no están más en los iracundos como músico, aunque sigue sintiendo a los iracundos como muy bien lo dijo él. No estaba en el país, ha regresado y hoy se integra. Hoy es un día crucial de los iracundos, coincidente con estos 57 años de la voz de Melo. En esta ciudad, con el aplauso de todos ustedes, lo recibimos a Hugo Burgueño. Aquí está, nuevamente, con los iracundos, como siempre, como hace más de 38 años, un creador junto a los legendarios iracundos, a Juano y a Leonardo Franco Leoni, como así también de todos los muchachos. El aplauso muy fuerte y ya lo recibimos. Puerto Montt, Puerto Montt, Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti, sin saber por qué quiso hablar. Suave, solamente al mar, bajo el cielo azul de Pueblo. Suave, solamente al mar, bajo el cielo azul de Pueblo. Mil violines en su voz, se me hizo un raro, un adiós, y un amor que se quedó, perdido frente al mar y el viento lo llevó. Silencio sin piedad, encontraré al volver, mas en la soledad, su voz me grita no, 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 no. Te vayas de mí. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti, sin saber por qué, y son la verde, son las de mi alma, bajo el cielo azul del puerto Vamos a cantar un poquitito, ahora sí, vamos con todas las pilas, mojadas pero igual La 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 la, pensamos un poquitito más de ustedes, ahora sí lo escuchamos La la la, ahora sí La la la, la 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 la, la 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 Mi puerto Puerto Amor Mi Puerto Amor